...donde empieza el entrenamiento siempre está haciendo lo mismo, para que no existan confusiones, no exista ningún tipo de problema. Ahora llega el quinto en discordia a atravesar ese punto a modo de parado, de rombo que habían diseñado o dibujado en el cielo... ...de una manera bellísima a la vez que muy calculada. Es muy importante en este tipo de maniobras el enlace radio, porque los helicópteros que estaban en estacionario... ...que han iniciado el movimiento de apertura para que pudiera atravesar el solo, están sincronizados vía radio con el solo... ...que es el que le da la instrucción para iniciar la apertura y que él pueda continuar con su maniobra. De todas maneras, tranquilidad, porque en el caso de que este enlace fallara, existe la alternativa de emergencia para que en ningún momento existiera colisión. Claro, también supongo que tener conocimiento exhaustivo de las condiciones que presenta la máquina antes de cada ejercicio... ...es una premisa básica, es la parte primordial del protocolo. Yo les invito a que conozcan ahora mismo estos colibrís por dentro, me hace gracia llamarles colibrís a estos helicópteros tan espectaculares... ...porque ayer pasamos una jornada muy entretenida y muy instructiva con el sargento primero Castillo de la patrulla Aspa... ...que nos los estuvo enseñando por dentro. Es un helicóptero ligero, denominación Eco Charlie 120 de Eurocopter, colibrí... ...y es un monoturbina, bastante asequible, bastante maniobrable y en principio se utiliza tanto para la escuela... ...para realizar el curso básico de pilotos como para la exhibición de la patrulla Aspa. Estos son los helicópteros con los que los pilotos de la patrulla Aspa realizan maniobras espectaculares en el aire. El manejo de estos aparatos requiere máxima concentración y mucha atención para controlar todos los parámetros e instrumentos de vuelo. El helicóptero como hemos dicho es un helicóptero básico y entonces la instrumentación que lleva es bastante básica... ...anemómetro, el tacómetro y lo que es un direccional y el horizonte artificial para apoyo al vuelo... ...unas pantallas de información de parámetros de motor y otro tipo de parámetros muy básica... ...el vuelo es visual, es un helicóptero para vuelo visual y en principio pues bueno, igual que todo el helicóptero... ...palanca de cíclico, palanca de colectivo para aumentar y bajar potencia y los pedales para manejar el rotor de cola. Más de 1.500 horas de vuelo acreditan la experiencia y la habilidad de estos pilotos... ...que además son los instructores de vuelo de los alumnos de la Fuerza Armada y la Guardia Civil. Y ahí están esos grandísimos profesionales que conforman esta patrulla ASPA... ...digamos que una de las punteras en estos trabajos, en estos menesteres en el territorio nacional... ...porque claro, siempre nos quedamos con la parte más visual, más bonita... ...la que ahora mismo se está exhibiendo sobre el mar Gijones... ...pero hay muchas horas de estudio y muchas horas de trabajo, ¿eh, Javier? Sí, sí, así es. Todos los pilotos de la patrulla ASPA somos profesores de vuelo... ...y en la base aérea de Armilla y por supuesto que damos muchísima importancia... ...a la preparación técnica, al conocimiento de la máquina, al trabajo de pizarra... ...como decía anteriormente y posteriormente empezamos a montarnos en el helicóptero... ...y a enarbolar las maniobras que hemos ido desarrollando, pero después de un largo estudio... ...después de mucho trabajo, de mucho trabajo antes de poner el pie dentro de la máquina. Porque no hay muchas patrullas aéreas de helicópteros, ¿verdad, Gópez? Efectivamente. Que yo conozca existe una patrulla india... ...con helicópteros de fabricación propia, fabricación india... ...existe una patrulla inglesa también... ...y aparte de esta y los rotores de Portugal que componen tres helicópteros... ...la nuestra es una de las pocas patrullas con cinco helicópteros además... ...que existe a nivel mundial. Y una patrulla que es un lujo tener en este Festival Internacional Aéreo de Gijón... ...que también por otro lado pues va llegando ya al final, ¿no? A la parte última de su exhibición. Yo no sé si los pilotos se desgastan demasiado en este tipo de exhibiciones... ...llegan cansados. ¿Qué es lo que hace un piloto cuando ya... ...bueno, vuelve a la base, en este caso al aeropuerto de Asturias? Pues efectivamente algo de tensión se libera. El vuelo para una patrulla como la nuestra en helicópteros... ...a nivel de gaste físico no es tan exigente como puede ser en la patrulla Águila... ...o el vuelo en un avión acrobático, puramente un avión a reacción... ...sin embargo, el estar coordinando las maniobras, el vuelo en formación... ...la sincronía exige mucha concentración... ...por supuesto que esa tensión luego se descarga conversando con los compañeros... ...animándose un poco porque la gente se baja un poco saturada. Lógicamente, pero hay un aspecto vocacional que es innegable, ¿no? ...en el ejercicio de esta profesión. Así es, así es. Son muchos fines de semana, se compagina el trabajo de la patrulla... ...con el trabajo en la escuela, con el trabajo de instrucción... ...exige mucha dedicación y si no es porque existe realmente una vocación... ...una afición muy particular es difícil de sobrellevar. Ahora los estamos viendo coordinarse en ejercicios de dos en dos y cruzarse unos con otros. Sí, así es. La formación rompe, los helicópteros toman sus posiciones... ...y se cruzan el punto de referencia delante de los ejes de pasada... ...para que el efecto visual sea el de un cruce perfecto, es lo que se intenta. Y siempre se consigue, ¿no? Porque, por otro lado, hay que señalar que son pocas las malas experiencias... ...y mira que ha habido momentos y momentos en el aire... ...que acumulan estos profesionales del pilotaje de la patrulla Aspa, ¿no? La seguridad ante todos es una marca... ...yo creo que prácticamente de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...pero en particular del Ejército del Aire. El Ejército del Aire, por supuesto, que debe hacer gala de ello... ...y ser ejemplo de ello. Y así nos esforzamos día a día por conseguirlo. Tan importante es la tabla de exhibición como las maniobras alternativas... ...el qué hacer en caso de un problema en cada punto concreto de la exhibición. Para que siempre exista una salida, pueden existir imprevistos... ...bien externos o internos al helicóptero... ...y hay que estar preparado para ello. Cuando bajan, como estábamos observando ahora, el morro... ...que elevan un poquito la cola a la parte de atrás... ...en esa sensación de rendir pleitesía al público, no sé si eso está calculado... ...pero me recuerda a los caballos, por ejemplo, con esas emulaciones... ...y esas metáforas que podríamos establecer como analogías. ¿Quién es el que se encarga de diseñar todos estos movimientos? ¿Quién es el teórico de esta clase de ejercicios que después unos pocos... ...y en cualquier caso muy instruidos, profesionales ponen en práctica? En realidad aceptamos sugerencias de todo el mundo, no solamente de los pilotos de la patrulla... ...sino de gente de la base, de aficionados que nos aconsejan, nos asesoran... ...y esto se podría hacer o no se podría hacer o quedaría bonito... ...y posteriormente la sesión de instrucción de la que me encargo... ...se valora si es posible o no, si es factible, probamos y así conseguimos realizar la tabla. O sea, realmente participa mucha gente, no solamente integrante de la patrulla... ...atendemos asesoramiento e ideas de todos los aficionados. Qué curioso, bueno, pues ya lo saben, como tienen página web y aceptan toda clase de sugerencias... ...los locos, los orantes de este deporte, que no se corten y que les propongan algunas ideas... ...que después ellos puedan realizar en el aire, porque más o menos, si es factible, se atreven con todo... ...podemos decir, más o menos, con los límites lógicos y los marcados por la seguridad. Hay que estudiarlo, sí. Hay que estudiarlo. No sé si tienes pensado, Fernando, proponerles algo. Tú que además controlas de esto... Sí, le propondría que me subiese en el colibrí, que me llevase a dar una vuelta... ...que me hiciese unas caiditas de ala y pasármelo bien, como se lo están pasando ellos... ...que seguramente que lo están, con el nivel de tensión que tiene que requerir la maniobra... ...pero seguramente que se lo están pasando francamente bien. No me importaría darme un bolito en un avioncito de estos, ¿no? En un colibrí, ¿eh? En un colibrí. Como se les conoce popularmente y que están agrandando tanto, tantísimo... ...a los muchos aficionados que se concentran en Gijón. Muchos bañistas, porque ahora ya tenemos un cielo casi completamente despejado... ...como se puede observar en pantalla y eso permite que lleguen los rayos de luz... ...y los rayos de sol, que aprovechan no sólo los que han venido a ver el festival... ...sino los que lo están viendo coyunturalmente y que están tomando unos cuantos bañitos... ...en la playa de San Lorenzo. Por mi parte, otra pregunta para López. ¿Y qué necesita un chico que tenga 17, 18 años y quiera formar parte del Ejército del Aire... ...de una de estas patrullas, qué necesitaría? En principio, ingresar. Ingresar como alumno de la Academia General del Aire. Y una vez dentro de la Academia General del Aire, pues se le va a abrir un abanico de posibilidades. Dependiendo de sus actitudes, de su grado de entrega, de sus calificaciones... ...podrá optar a unas u otras y también dependiendo de sus experiencias. Uno va formando su idea de lo que quiere ser dentro del Ejército del Aire cuando empieza a conocerlo. Porque bien es verdad que antes de entrar todos tenemos una motivación... ...pero bueno, empezamos a conocerlo realmente cuando estamos dentro. O sea, yo animaría a la gente que está acabando la secundaria a informarse a través de la página web del Ejército del Aire... ...de llamar a los centros de reclutamiento y de informarse de la mejor manera posible... ...para orientar su carrera hacia la vida militar y particularmente aeronáutica. Eso sí, yo les diría, les señalaría un consejo, que se preparen para estudiar y bastante. Mucho, mucho, mucho. Eso es inerable, ¿no? Eso es inerable, ¿no? Nos quedamos siempre con la parte más visual, la más plástica, la más bonita y la más atractiva... ...pero ahí, insistimos en ese detalle, muchas horas de estudio y de trabajo. Fernando, tú se lo sabes bien también. Hablábamos antes de la película de Top Gun, ¿no? Pues aquí tenemos a los Top Gun españoles y es verdad, quiere decirse que cualquier persona que quiera plantearse algo... ...las películas se ven, pero al final se pueden, los teseos se pueden hacer realidad, ¿no? De hecho, aquí tenemos a López y toda esta gente que está disfrutando con su profesión. Sí, me imagino, Javier, que tenemos a veces una visión, los profanos en la materia, muy contaminada por las películas, ¿no? Seguramente en otros aspectos muy aproximada, pero entiendo que la labor que vosotros realizáis es envidiada por muchos, ¿no? Sí, así es, así es. Supongo que el que siente la vocación aeronáutica, el que escucha un avión y mira el cielo, realmente puede llegar a envidiar nuestra profesión. Bueno, por eso les animo a la gente que está decidiendo que hacer, a la gente que estudia secundaria, que tiene esta vocación, que se informe, que no deje pasar el tiempo, que se prepare para estudiar y que ingrese a la Academia General del Aire porque tiene todo un abanico por delante, sí. Es una profesión, desde luego, bonita, pero ya insistimos en ese detalle también, muy, muy exigente. Para los que ya no tengan la edad o para los que prefieran verlo desde la distancia, pues que sepan que TPA va a estar siempre dispuesta a colaborar con este festival aeronáutico que siempre invita a los mejores profesionales de cada uno de los ejércitos, en este caso el de el aire, pues tiene un protagonismo especial. Se están despidiendo ya, básicamente, los pilotos de la patrulla ASPA, volverán a esa base, donde ahora llega lo de relajar y lo del comentario, ¿no? Después de la jugada, que por otro lado supongo que es muy terapéutico en algunos aspectos, para aliviar, para sacar todo ese nivel de adrenalina que se genera con este tipo de ejercicios. Así es, así es. Se comentan las maniobras, se habla de las sensaciones que ha tenido cada uno y empieza a descargarse esa tensión, a relajarse el ambiente entre los pilotos que se bajan efectivamente un poco saturados, ¿no? Después de aguantar la tensión durante toda la exhibición. Pues vamos a darles desde aquí y metafóricamente el último aplauso a los miembros de la patrulla ASPA y agradecer la presencia con nosotros en el set de televisión que tiene instalado TPA en el paseo de la playa de San Lorenzo, desde donde les estamos ofreciendo la retransmisión del festival. A Javier López García, que es capitán del Ejército del Aire, jefe de instrucción de la patrulla ASPA y que tiene otros festivales por delante y sobre todo muchas horas de instrucción, de análisis, de las sugerencias que vayan llegando y de ponerlas en marcha. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos y ojalá tengamos la oportunidad de ver en los próximos festivales, en los festivales futuros, a la patrulla ASPA con nosotros. Muchísimas gracias y si me permite dos matices muy rápidos. El primero, agradecer a la ciudad de Gijón el cálido recibimiento con el que todos los años nos deleitan. Realmente espectacular y nosotros encantados de estar aquí. Y el segundo, transmitir de parte de toda la patrulla nuestro apoyo al cabo Agustín Vilche, su padre falleció ayer, no estuvo que abandonar, abandonó la concentración y desde aquí, en nombre del comandante jefe de la patrulla, de todos los componentes y del mío mismo, le demandamos todo nuestro apoyo y dedicamos esta exhibición a la memoria de su padre porque realmente está pasando un mal momento y queremos estar con él en este trabajo. Un bonito gesto que os orga y al que, por supuesto, nos vamos también desde este equipo. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias. Y prepárense porque en unos segundos, mientras observamos las repeticiones de la actuación de la patrulla ASPA, van a escuchar un sonido ensordecedor porque por aquí va a aparecer nada menos que un jarrer. Va a ser otro de los platos fuertes de la jornada, el penúltimo antes de los paracaidistas de Papea. Bueno, te ha gustado, en cámara lenta incluso podemos observar con mayor precisión el nivel de destreza y el perfeccionamiento técnico de los pilotos para ejecutar maniobras tan dificultosas como esa que acabamos de ver. Sí, por supuesto que me ha gustado, impresionantes los cruces de los aviones, los puntos que vuelan, una pericia sin igual. Estos instructores del Ejército del Aire de Armilla hacen auténticas maravillas con este helicóptero, con el Colibrí. Pues nos acercamos ya al final de esta magnífica muestra aérea. Con ese aparato aún nos quedan dos platos fuertes, como les decía, y ya se ha escuchado entrar en la playa de San Lorenzo, ya lo tienen ustedes en pantalla, el AV-8B Harrier II Plus de la Armada Española. Tiene un poderío que va a hacer temblar a más de uno. Hemos charlado con uno de los pilotos que es capaz de dominar esa poderosa máquina bélica, que es el Harrier II, que en esta ocasión está ejerciendo las labores de control desde la arena de Gijón. Él en unos segundos nos explica qué es lo que vamos a ver a continuación. El peón está diseñado principalmente para aerosuelo.